Derro Que dale la cabeza Que no dejan atrás Dale, dale, dale 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 Otro, otro, otro Otro, otro, otro Dale, duro Duro, 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 duro Dale Dale, 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 dale. Otro, 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 otro. ¡Sal! 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 ¡Ponese, hombre! ¡Ponese, hombre! ¡Ponese, hombre! Ponese, ponese la que le ve. ¡Sí! ¡Se va un pelón, se da un pelón! ¡Sí! ¡Wow! ¡Yo! ¡Yo! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Mira la vida! ¡Vaya la alma! ¡Vaya alma! ¡No sé mucho yo! ¡No sé que tú puedes gastar! ¡Hazle pipo! ¡Hazle pipo! ¡Hazle pipo! ¡Hazle pipo! ¡Hazle caído! ¡No me traen los buenos de acá! ¡Aquí se le cayó!